tipo de cosas. Y recuerde que puede enviar sus denuncias y comentarios al correo electrónico vivalm.com Ahí está entonces las denuncias que nosotros le presentamos y le damos seguimiento a las mismas. Vamos a seguir con más información, curiosidades del mundo, una manera de comunicarse hacia el futuro. Bueno, Byron nos cuenta cómo podemos hacer esto. Byron, muy buenos días. Efectivamente, María René, como lo había adelantado, imagine usted, hay un sinfín de aplicaciones que nos dan la opción o la oportunidad de realizar muchas actividades, pero hay una en especial que nos llama mucho la atención. Estamos hablando de Time Delay Messenger, que es esta aplicación que nos permite enviar mensajes de texto para que sean leídos en el futuro. Imagínese usted recibir un mensaje de voz de su abuelita años después de que ella ya no esté aquí en la tierra o bien recibir en su cumpleaños número 18 un video en el que su padre pues está meciéndolo, que lo está cargando cuando usted era un bebé. Ahora todo eso es posible gracias a una nueva aplicación que permite que los usuarios envíen mensajes de texto, no solo texto sino fotografía también videos y mensajes de voz hasta 25 años después. Como le comentaba, esta aplicación se llama Incubate de Time Delay Messenger y fue lanzada este mes. Aunque existen algunas aplicaciones similares, esta es especial debido a su enfoque en las redes sociales. Todos necesitan enviar un mensaje estratégicamente oportuno, ya sea que lo sepan o no, dijo el cofundador Michael McCloney. McCloney es un gran emprendedor, puso en marcha la idea de la cápsula del tiempo digital que tuvieron sus amigos de Google y Facebook hace ya algunos años. Ellos lo motivaron así que dispuso crearla. Las personas deben descargar esta aplicación gratuita para poder enviar y recibir mensajes y también existe una manera para que los padres puedan crear mensajes para sus hijos antes de que tengan incluso teléfono. McCloney no quiso decir cuántas personas ya han descargado Incubate hasta el momento, pero él dice que la participación ha sido muy fuerte y la compañía se acerca a su objetivo de financiación inicial de medio millón de dólares. Bueno, una buena iniciativa me parece antes si lo que uno hacía era escribir cartitas, meterlas en un cofre, enterrarlas en algún lado y decirle a alguien, bueno, en unos 15 años la sacas y la lees, pero ahora, bueno, todo es digital. Todo es digital y no solamente el mandar un mensajito o escribirle algo, sino también poderle enviar fotos o poderle enviar un mensaje de voz. Muchas veces nosotros no tenemos la oportunidad, en mi caso yo no conocí o no conviví con mis abuelitos. Imagínense haber recibido, no sé, a mis 18 años o hasta dado un mensaje de ellos con algún video o alguna foto o algo que sea personal, algo dirigido hacia mí, hubiera sido algo muy especial y ahora tenemos la oportunidad de eso. Hasta 25 años después tenemos nosotros la opción de enviar un mensaje de aquí a 25 años nada más. Pero hasta 25 años creo que es una buena cantidad de años. Es un buen tiempo, sí, ya para poder recordar lo que pasaba 25 años antes. Me encanta la idea y si no, como dije, una cajita. Interesante también empezar a meter objetos, lo que utilizamos ahora, por ejemplo, los iPods, porque uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? A ver si en el futuro funcionan también. A ver, a ver con qué nuevas ideas salen. Gracias, Bayron. Más adelante más información. Muy bien, gracias, Bayron. Vamos a una pausa entonces, vamos a regresar enseguida. Cuando regresemos conoceremos qué sucedió con el helicóptero en el que viajaba el empresario Javier Hernández, que descendió de emergencia en Huehuetenango. Partido Político Movimiento Nueva República realiza asamblea general de cara a participar en las elecciones generales de septiembre próximo. Y esta semana será crucial para conocer los acuerdos nucleares a los que habrían llegado Estados Unidos e Irán. Quienes siguen reunidos en Suiza, eso lo vamos a hablar en información internacional esta mañana. Ahí la colocamos en pantalla, sí, para que usted lo vea, hay cierto optimismo en cuanto a estas conclusiones, a estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. En contexto, analizamos lo que podría pasar en el lago de Amatitlán. Se dice que después de este descanso de Semana Santa podrían empezar a vertir ese famoso químico que busca limpiar el agua por más de 137 millones de quetzales. Vamos a conocer la opinión de expertos esta mañana. Y en materia deportiva, también regresamos con más información. Empieza entonces la clausura jornada 15. Ya empiezan a definirse los seis que pasan a la fase final. Y más adelante también las inolvidables. Vienen a blanco y negro, pero con mucha controversia. Que las traeremos más adelante aquí en Viva la Mañana. Vicente Fernández se recupera después de una cirugía de una hernia realizada el 22 de marzo pasado. Se recupera satisfactoriamente en cuidados intermedios en un hospital. Y la actriz y modelo Molly Sims le dio la bienvenida a su bebé, su segunda bebé. 73, ya venimos con mucho más.